Hola, hola, saludos, saludos. Aquí estamos con la Gilbertona plebada. Aquí estamos ya en su tumba. Saludos para toda mi gente. ¿Cómo les va? Así va a quedar. Muy contento por todos los avances que ya se están dando. Ahí está, miren. Alta. ¿Cómo les va, mi gente? Aquí andamos en la tumba de la Gilbertona, en el recinto de la Gilbertona y del compagüicho, como la ven plebada. Yo le digo a la banda, no, ya que terminemos la tumba le vamos a traer la bandona, o el mariachi, a ver qué le traemos. Ya que terminemos toda la tumba, le vamos a traer la música. Y los que gusten acompañarnos, pues aquí serán bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Aquí está. Ahí está plebada, miren. Quedaron tres cruces. Una, dos, tres, si se fijan ahí. Sin querer, queriendo, dijo el chavo. En vida, vida mía, en vida también se lo dimos, David Fierro. En vida, todos los que son seguidores, verdaderos seguidores, saben bien que en vida le dimos todo lo que yo pude darle. Y ya que no está, también, que se lo merece. Ay, padre, dice, no, está estudiando una cosa súper, tal muchacho, mejor dame, lo dije a la Gilbertona, pues se lo estamos dando. A como podemos, se lo estamos dando a ella, a como se puede. Obviamente no se lo vamos a dar así, en físico el dinero, así, pero se lo estamos dando, miren. Qué calorón, sí, la verdad que sí. Algo espectacular va a quedar la capilla de la vieja, dice, para descanse, dice, por todo lo que hizo. No, muchas gracias, de lujo la capilla. Muchas gracias, Alec. Pues la verdad, estamos haciendo lo que podemos, plebes, y con mucho gusto lo estamos haciendo. Porque, pues, al viejón, tiene que estar con su capilla, al tiro. A ver, saludazo, plebada. Ahí uno que otro, a lo mejor que le va a dar comezón, pero se puede rascar. No se preocupe. Saludos, saludos. Miren, plebada. Aquí, le pusieron estos nichos, para la gente que quiere ponerle su veladora. Ah, no, una veladora, que está cerrada la capilla, pero bueno, le vamos a poner su veladora aquí. Que venimos para acá, pero que está cerrada la capilla, vamos a ponerle su veladora ahí. Ahí están esos nichos para ponerle sus veladoras ahí. Para toda la gente que venga para acá y que visite a Gilberto, y que no estemos, que no esté nadie aquí, para abrirle la tumba, la capilla, como le quieran llamar. Pues ahí le ponen ahí unas veladoras allá afuerita, que es la parte donde van a estar ahí. Esos nichitos para ponerle alguna veladora. ¿Cómo la ven, mi gente? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahí va la cosa. Aquí está mi amigo, el responsable de esta obra. Buenos días, buenos días, gente. Mi compa Ricardo. Mira nomás, es todo. 100% recomendado, de arquitecto. Ricardo Valenzuela, eso nos encargo, plebés. Yo le había transmitido. Lo que pasa es que no estaba aquí, andaba trabajando y... Y andamos para ahí, para abajo, ya se la saben.